Hola amigos de Fuego TV, yo soy Briss Mata y les voy a decir para mí quiénes fueron el héroe y el antihéroe de esta jornada 12. Para mí el héroe de esta jornada es el Chaco Jiménez, que jugó como titular el sábado pasado, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Fue emocionado por la afición, obviamente, por sus dos goles, se echó al equipo encima, le dio bastante confianza al equipo y bueno, demostró por qué debe seguir en el campo tantos minutos y como titular, cosa que Boy hace mucho tiempo no hacía. Para mí que Chaco fue pieza clave en la victoria de Cruz Azul contra Veracruz, bueno fue contra Veracruz, pero ya se vieron mejor, ya más organizados, más confianza. Entonces para mí el Chaco Jiménez es el héroe de esta jornada. Y el antihéroe de esta jornada es Nahuel Guzmán, que muchas veces ha salvado a su equipo, pero el sábado pasado yo no sé en qué estaba pensando, estaba en otro mundo, súper distraído Nahuel Guzmán, fue pieza fundamental para la derrota de Tigres y así pierden el invicto. Otro antihéroe es Guiñac, del mismo equipo que falla otra vez un penal con la playera de Tigres y bueno, no pudo concretar, no anotó goles y pierden así el invicto. Para mí ellos dos fueron los antihéroes de la jornada. Bueno amigos de Juego TV, para mí ellos fueron el héroe y el antihéroe de la jornada 12, pero para ustedes, ¿quiénes fueron? Dejen su comentario acá abajo, denle like al video, yo soy Brish Mata, les mando un beso enorme y que tengan excelente inicio de semana. ¡Gracias!